¿Esto es la fístula en el ano? Las fístulas en el ano pueden ser como una secuela o una complicación del absceso isquiorrectal drenado. Entonces, tenemos las criptas, las criptas del recto que es donde se desarrolla el absceso, aquí es donde estaba el absceso, y está la piel perianal que estuvo involucrada cuando se hizo el drenaje del absceso isquiorrectal. Entonces, la fístula nace por migración del epitelio, de la cripta donde estaba el absceso, o de las criptas donde estaba el absceso, y de la región o de la piel perianal, que es la que estuvo sufriendo, pero que estuvo involucrada, tuvo un distinto estereo celular cuando se estaba drenando el absceso. Entonces, es un factor muy común, el que el paciente con un absceso isquiorrectal drenado, ahora se presenta con una fístula en el ano, y la fístula va a ser la comunicación entre el ano y otra estructura. Entonces, el tratamiento es con fístulotomía, que es, el médico se va a meter por la apertura externa, de ahí llega a la apertura interna, y va a cortar el tejido, y tiene que limpiar el drenaje, o sea, la piel perianal, por donde se hizo el drenaje, que ahorita es donde está teniendo la fístula, se tiene que limpiar, limpiar del tejido de granulación. Y las criptas desarrollan el absceso porque hay algo que está obstruyendo a las glándulas que drenan a las criptas. Entonces, se ocluye la glándula, se puede infectar, y de ahí nace el absceso isquiorrectal. ¡Gracias!